Nunca sigas al rayo Madqueen Y para iniciar este video deja tu me gusta Y ahora si vamos a ver que sucedió Alguien esta tocando el timbre de mi casa Y la verdad es que se me hace bastante raro Porque en este momento son Las 9 de la noche Y alguien esta tocando a mi timbre De hecho ahorita lo que voy a hacer es Ir a ver quien esta tocando el timbre La verdad es que se me hace bastante raro Y casi nunca tocan al timbre De mi casa ¿Qué es esto? Es el rayo Madqueen Es Kuchau ¿Por qué esta aquí en mi casa? Franklin necesito que me sigas Por favor súbete al coche Tienes que ayudarme con algo Ok la verdad es que no confio en nada Pero me voy a subir al coche Vaya es el rayo Madqueen ¿Por qué no me subiría? ¿Qué podría pasar? No creo que suceda nada Me voy a subir y voy a ver hacia donde me lleva En este momento ya voy en el coche Del rayo Madqueen Y me esta llevando a un lugar bastante raro ¿Qué paso? Me acaba de bajar del coche Y me ha traído como a este lugar Que la verdad no tiene nada de sentido Nunca tuve que haberme subido Creo que fue la peor idea que he tenido el día de hoy De hecho voy a averiguar un poco más sobre esto ¿Qué es esto? Ok voy a sacar mi teléfono Esto es como una pandilla ¿No? Ok hay dos personas justamente aquí Y todo está de color rojo Como que hay otro tipo de reten o algo así ¡No puede ser! ¿Qué es eso? No puede ser No puede ser ¿Es en serio? Tengo que rescatarlo Tengo que rescatarlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Eh! ¡Eh! Se llevan al rayo Madqueen No me lo puedo creer ¿En qué momento sucedió eso? No puede ser No puede ser No puede ser No lo alcanzo No lo alcanzo Ya no lo alcancé Ya no lo alcancé No puede ser No puede ser Ok ok Bueno tengo que salvar al amigo de el rayo Madqueen De hecho ahora lo que voy a hacer Necesito eliminar a esos sujetos ahora mismo Ok creo que puedo hacer algo Miren miren me voy por aquí Ahí está Impresionante Bueno no son tan inteligentes ¿No? Podría eliminarlos fácilmente ¿Saben? Y de hecho eso es lo que voy a hacer Así que me voy a ir por aquí en modo sigilo Muy lento Voy a caminar lentamente por aquí Y Ok ok Impresionante 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 Me voy a subir ahora arriba del capó del coche Por favor que el de allá no se vaya a dar cuenta Oh my god Oh my god Oh my god Oh ok Casi era detectado Casi era detectado Ok ok Acabo de terminar con tres sujetos Casi Me atrapan Y creo que nadie se dio cuenta Ahora si voy a sacar el sniper Bueno creo que puedo seguir caminando Así que lo que voy a hacer es irme por acá No me han visto bien No son nada listos Estos tipos están muy tontos ¿No? Voy a ir por aquí y Oh Ok ok Bueno 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 Eso fue en el cuello Si tuvo que haber dolido Y ahora este Ahora Bro 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está maldito Está maldito Ay ay No me lo puedo creer ¿Qué está pasando? Voy a seguir caminando por aquí Tengo que al menos salvar al amigo del rayo Madwin Vamos a seguir caminando Y en efecto Ahí está Miren Voy a acercarme Tengo que eliminar a ese sujeto Creo que voy a eliminar a primero el de la camioneta blanca Ahí está Ahora Voy a ir al siguiente Oh No bueno Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo iba a golpear más Pero ya no soy buena persona Acabé como con 30 tipos ¿No? Ahora sí Vamos a ver Por qué está aquí ¿No? Esto es algo maldito Algo así Lo están desarmando No me lo puedo creer Ya le quitaron una llanta No puede ser Su puerta Su puerta No puede ser No puede ser cierto Eso no es nada bueno Ok ok Voy a eliminar a ese sujeto de ahí Y también a los mecánicos ¿Por qué no? De una vez Así que vamos a hacer esto En 3 2 1 Y tómala Ahora sí A los mecánicos también Salió otro Salió este No lo había visto No lo había visto Aquí está el mecánico Y elimino al otro mecánico Listo Creo que los he eliminado A todos Miren Está completo Perfecto De hecho ahorita Lo que voy a hacer Es intentar sacarlo de aquí Vamos a ver si funciona Bien Bien Puedo sacarlo Puedo sacarlo Ahí está Ahora mismo nos vamos de aquí Y vamos a ver si encontramos Al rayo Mad Queen Porque literalmente Una grúa se lo llevó Voy a rodear a estos sujetos Que terminé con ellos Hace rato Y ahora sí Vamos a salir de aquí Esperen Esperen Miren esto ¿Qué es esto? Esto es un ring ¿No? Esto es un ring No me lo puedo creer No puede ser cierto esto Es idéntico Es el pie del rayo Mad Queen ¿Esto es un neumático? No puede ser Su zapato El zapato del rayo Mad Queen Y está aplastado Miren esto Justamente por acá Hay algo más Justamente ahí Otro ring Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Ey! No puede ser No puede ser El sistema de escape No El pulmón del rayo Mad Queen No me lo puedo creer ¿Es en serio? Vamos a ver ¿Qué más hay? Y todo esto Como que dejó un rastro ¿No? O bueno Probablemente se iba desarmando Aquí está la puerta Y los rastros siguen Y siguen Y siguen Ok Y llevan justamente Hacia acá Miren Y la verdad es que Ni tengo idea ¿Qué rayos está sucediendo? Ahora acabo de llegar A una caseta Hay un montón De coches destruidos Y como que Estas luces Están bastante fuertes Eso no es nada bueno Miren Eso es lo que les decía Coches destruidos Botes de aceite Grúas Para levantar coches Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Lo voy a partir en dos Toma la papa ¿Qué onda? ¿Abrió los ojos? No, 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 no Yo ya no quiero Más cosas malditas O sea Le acaba de aparecer Un bote en la mano ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Ok Hay un sujeto por ahí Voy a caminar lentamente Y me voy a cubrir Debo eliminar a ese sujeto Ok Ok Están corriendo Oigan ¿Por qué corren? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No viene nadie No viene nadie No viene nadie Ok Voy a seguir por este sendero Ahí están los tipos que terminé Hay más por allá Los voy a eliminar en este momento Oigan ¿Por qué están huyendo? Bueno ¡Ay! ¿Hay un padre? Hay un padre Eso no es bueno Estas luces ¿Qué rayos? O sea La voy a romper No puedo ¿Qué pasó? O sea Se ven bastante fuertes ¿No? Ok Otro padre ¡Uy! Tremendo golpe Salió Pero como pelota Acá hay otro Me lo cargo Ahí está Ahí está ¿Qué están haciendo? Un conjuro Algo así Yo la verdad Es que ya dudo de todo esto ¿Saben? Puras cosas malditas Puras cosas terroríficas Pero miren Allá al fondo Hay dos sacerdotes De hecho me voy a cubrir por aquí Y tengo que eliminar a uno Cuando lo haga El otro me va a disparar Así que debo de ser rápido Les dije ¡Oh! Me lo cargo Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Franklin Ok Tengo que salir de la cobertura Y lo elimino Miren nada más ¿Quién? Creo que está ahí El otro amigo De el rayo McQueen No puede ser Dainoco Esto es impresionante La verdad es que no sé ¿Qué hace aquí? ¿Cómo podría entrar? ¿Cómo podría entrar? Voy a ver si puedo ir por acá Ahí está Impresionante Lo logré Lo logré Lo logré Logré infiltrarme Perfecto Creo que va a funcionar perfectamente Sí, en efecto Y ahí está Dainoco No puede ser Se los dije Les dije Eliminarlo ¡Uy! En 3, 2, 1 Ahí está Y... Vamos ¡Ay! Ahí está Miren se los dije Se los dije Ahí está Dainoco ¿Qué rayos es esto? O sea, está como encerrado en una jaula de cristal De hecho, voy a acercarme un poco más Tengo que sacarlo de ahí Tengo que ayudarlo Y literalmente como que están intentando desarmarlo, ¿no? Están intentando desarmarlo dentro de este cubo Voy a ver si puedo romper el cristal ¡Vamos! ¡Ahí está! Y mejor váyanse todos antes de que los elimine ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! 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 Ahí está ¡Eh! ¡Pelón! ¡Ey! 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 No puede ser Lo estaban como quitándole las partes Lo estaban destruyendo ¿Qué es eso? Como un helicóptero Como que el ruido viene de allá arriba Y en efecto Miren eso No puede ser ¡Es el rayo McQueen! Se lo están llevando Se lo están llevando No puedo hacer nada No puedo hacer nada No, literalmente están huyendo Literalmente se están yendo Se lo están llevando No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, me voy a subir a Dainoco Y vamos a ir detrás del rayo McQueen Vamos a ir a alcanzarlo Literalmente estamos siguiendo al helicóptero que lleva al rayo McQueen Lo voy a perder, lo voy a perder Va demasiado rápido Tengo que alcanzarlo Seguramente lo voy a encontrar Ok, va por ahí Va por ahí Perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! Casi me estampo Casi me estampo No puede ser No puede... ¿Qué es esto? Ok, esto está muy raro ¿Me voy a bajar? No puede ser No puede ser No puede ser Es Ramón, ¿no? Es Ramón Y como que esos coches lo cerraron Y literalmente quedó aquí Ahí ¿Esos son unas cruces? Creo que sí, ¿eh? No, 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 no Lo hicieron pedazos Literalmente ya no puedo hacer nada Ahora lo único que queda Es ir a salvar Al rayo McQueen Antes de que sea tarde Y antes de que lo eliminen Como he encontrado a todos A Dainoco A Chicken Chicken Y a Ramón Bueno, Ramón Literalmente ya no puedo hacer nada Literalmente Tal cual lo han destrozado Ahora solamente me queda Ir a salvar al rayo McQueen ¿Y dónde rayos quedó el helicóptero? Creo que lo estoy viendo, ¿eh? Creo que está justamente por allá Creo que sí es, ¿no? Como que lo soltó Lo va a soltar Lo va a soltar Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Sí, ahí está No puede ser, no puede ser Vamos con Dainoco, ¿no? Que nos lleve Dainoco O de hecho voy a dejar a Dainoco Para no meternos en problemas Miren esto Lo que acabo de encontrar A medida que me iba acercando Pues vaya que la cosa Se ha ido poniendo un poco más rara Ahora me acabo de encontrar Como este lugar Repleto de coches abandonados Coches completamente Hechos pedazos Ok, esto no es nada bueno Creo que son cinco Cinco payasos malditos ¿Es en serio? Así que me voy a acercar lentamente Y los voy a eliminar A uno por uno O de hecho podría ser esto Creo que va a ser lo mejor Así que vamos en tres, dos, uno Ahí está Vamos, tengo que ser rápido Este sería el tercer payaso Cuarto Y según yo había cinco Así que debo de ser rápido Ahí está Y como que hay otro Que no había visto Sí, justamente por ahí al fondo Lo he eliminado por completo ¡Oh, oh! Se levantó Se levantó ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Creo que son todos No se vaya a levantar otro Porque ahora sí Ya me está empezando a dar Un poco de miedo Un poco de pánico Sigo bajando Hay una cruz enorme O sea, eso es gigante Y ahí está el helicóptero Y no puede ser El rayo McQueen Están haciendo Estas son un montón de piezas Y un montón de sacerdotes ¿Qué creen que esté pasando? Algo bueno no va a ocurrir, eh Estoy seguro de ello Voy a seguir bajando De hecho, vamos por aquí Vamos a averiguar ¿Qué va a pasar? En este momento Estoy enfrente de un ritual maldito Están intentando convertir Al rayo McQueen En... En... No, no, no En un punto exe Debo de evitarlo Debo de evitarlo Debo de evitarlo Vamos, no No, lo lograron Lo lograron Se le abrió las puertas ¿Qué? No puede ser Lo convirtieron en un punto exe Es necesario investigar más Y en lo que lo hacemos Te recomiendo que vayas a ver este video Por cierto, deja tu me gusta Y suscríbete al canal Para llegar a 4 millones